La preocupación que embarga la Procuraduría General de la Nación por el número exagerado, diría yo, y que se ha venido incrementando de suicidios ocurridos en nuestro país. Casos que golpean el corazón y nos hacen, como directores de instituciones públicas, llamar, dar las alertas correspondientes para poder, con la sensibilidad de vida, como seres humanos que somos, queremos alertar sobre la preocupación permanente que tenemos ante el interrogante de qué está pasando, qué ocurre con nuestros jóvenes, qué ocurre con nuestros niños, niñas y adolescentes que se están suicidando, qué pasa con la salud mental en Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud, ocurrieron en el año 2020 26.132 intentos de suicidio, 26.132 intentos de suicidio en un año, en el año pasado. Miren ustedes lo alarmante y lo preocupante de esa cifra. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la cifra para el primer semestre de este año supera la de la vigencia anterior con 1.489, repito, 1.489 suicidios en el primer semestre de este año 2021, frente a la cifra de 1.127 para el mismo periodo del año anterior 2020. Eso es aterrador. Eso es muy, pero muy preocupante. ¿Qué está pasando con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestros adolescentes? ¿Qué está ocurriendo con los padres? ¿Qué está ocurriendo con las instituciones públicas? ¿Qué está ocurriendo con los hospitales y con las entidades? ¿Dónde están las EPS y las IPS? ¿Dónde está la institucionalidad frente a esta aterradora cifra? Esa es la gran preocupación y la gran pregunta que se plantea la Procuraduría General de la Nación. Miren esto. Las edades con mayor incidencia en suicidio para el año 2020 fueron entre los 15 y los 19 años. 2020, 291 casos. Y entre los 20 y los 24 años, 347 casos. Si comparamos los datos registrados hasta junio de este año, la mitad de las cifras que acabo de decir del año completo pasado, vamos ya con 173 casos a junio de muchachos o jóvenes entre 15 y 19 años. Y 217, solo en el primer semestre de 2021, de jóvenes entre 20 y 24 años. Cifra que parece seguir aumentando en este segundo semestre. Más del 50% de casos del año pasado han aumentado los suicidios en esas edades. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre, por Dios? ¿Dónde están los padres? Vuelvo a preguntar. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está la institucionalidad frente a este grave problema que se ha acrecentado a raíz de la pandemia del COVID-19? La Procuraduría General de la Nación hace un llamado urgente, tanto al gobierno nacional como al territorial. Un llamado urgente a los actores públicos, pero también a los actores privados. Un llamado urgente también a la sociedad en general, para que sepan coordinar y trabajar con solidaridad con sus congéneres y atender también efectivamente las problemáticas que vean de salud mental en Colombia. Es un problema de interés general. Es un tema de salud pública. Es un tema de derechos humanos. Es un tema de dignidad. En la cual todos y todas, en general, todos y todas los actores públicos del país, todos y todas los actores privados, debemos estar comprometidos en participar, en colaborar, en ayudar a prevenir y en apoyar todo lo que tenga que ver con problemas de salud mental. Hoy es inadmisible, en pleno siglo XX, un suicidio más. Y mucho menos si es un suicidio de jóvenes de nuestra sociedad. Debemos cerrar filas. Hay que cerrar filas entre todos, públicos y privados, para proteger a nuestra sociedad de los problemas en salud mental. Aprovechar esta oportunidad para anunciar que se hará un ejercicio de control sobre los recursos destinados a la atención en salud. Entre ellos, los de salud mental. Particularmente, quiero destacar que el ejercicio de control se hará en el caso del Fondo de Mitigación de Emergencias, que establece la necesidad de contar con recursos para la atención de salud. Considero que congregarnos en este encuentro representa un esfuerzo valioso de cara a todos los retos asociados a la salud mental. Uno de los principales es visibilizar la necesidad de sensibilizarnos y reconocer que este es un problema real, con efectos que no admiten más la indiferencia ciudadana y que, por el contrario, debe ser uno de los ejes principales de nuestro diario Actuar.